En el Parque de Paladinos se enfrentaron Progreso y River, dos equipos con aspiraciones de clasificar a Copas Internacionales. Aquí la primera de la tarde se pide penal de Freitas sobre Juan Manuel Oliveira, no cobró nada Antonio García, el árbitro. Da la sensación que lo engancha el volante de Progreso al delantero de River. Y aquí el gol anulado a instancias del asistente Hugo Collazo de la bandeira que gana en el segundo piso, luego del centro de Montes, pero no valía nada de esta acción. Poco más pasó en ese primer capítulo. La chance de Gonzalo Castillo que llega muy exigido, que escapa del zurdo Rodríguez pero no le puede dar bien. En la segunda parte estuvo lo mejor, cuatro goles y unas cuantas oportunidades en ambos arcos. Gonzalo Montes fue el que manejó los hilos futbolísticos en el elenco de Marcelo Méndez, el centro del segundo palo y el gol de Facundo la bandeira. Gana por arriba el hombre de Mendoza Chico, departamento de Florida, para la primera alegría en la tarde del equipo de la Teja. Hacía variantes Jordano para que su equipo mejorara de mitad de cancha hacia adelante. El pase de calzada da luz que aparece habilitado, la envía al segundo palo y ahí aparece Facundo Bonet, prácticamente sin marcas para marcar el empate. Era la última de Bonet en el juego ya que iba a entrar Gabriel Leyes en su lugar. Un futbolista que hoy no rindió en todas sus posibilidades. Es siempre desequilibrante pero hoy fue bien controlado Bonet. Pase filtrado de Leyes para Mauro da Luz que controla, que ve venir a Leyes por el segundo palo el remate como venía del 9, que pasa cerca realmente. River mejoró muchísimo su rendimiento en el complemento. La oportunidad del 9 y se salvaba el arco de Sebastián Fuentes. Una más para Progreso que jugó con camiseta de alternativa. El pase para Gonzalo Montes que amaga a mandar el centro pero se mete en el área. Lo ve a Facundo Lavandeira y otra vez el número 30 dice presente en el marcador. Segundo gol del hombre de Mendoza Chico en la tarde del domingo. Define muy bien Lavandeira. Leyes y el pase para Matías Ullones que cede la pelota para Oliveira. Ya estaba en cancha también Matías Alonso. El pase atrás para el ojito Rodríguez. Lo enciman justo. Le queda otra vez Alonso que mete el pase al medio del área para Matías Ullones que se desmarca. Tiene mucho mérito. Y ponía el 2 a 2. Mucho mérito de River que terminó jugando con tres delanteros para empatar el partido. Sigue en zona de clasificación a Copa Sudamericana el elenco del Prado. Otro centro al área. Lemo la media vuelta y Nicola Pérez que se esfuerza para sacarla hacia el costado. Progreso en la décima fecha va a jugar frente a Wanders en el Parque Viera. Eso fue la última de la tarde. La división de honores entre Progreso y River en la Teja.